Guajira 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 el son te llama a bailar a gozar Guajira el son te llama a bailar a gozar Amigo pide otra cosa caramba que este cantor te convida y aunque a ustedes no le importa voy a hacerle la historia de mi vida amé mucho una mujer de mi alma la más querida que traicionó la perdida caramba que ingrato y mal proceder ella me hizo beber ella me hizo un perdido a la droga me tiré amigo mio y a la cárcel fui llevado los amigos me olvidaron solo mi madre lloraba a Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo recuerden lo que les digo que en la prisión y en la cama solo nuestra madre nos ama caramba no hay dinero no hay amigo linda Guajira mi son te llama Guajira el son te llama a bailar a gozar Guajira el son te llama a bailar a gozar Guajira Guajira el son te llama a bailar a bailar Guajira el son te llama a bailar a gozar y al piano y al piano Don Rubén González